Pa' llegar a donde estoy Necesitan varios años Y para ser lo que soy Se necesitan tamaños Pa' aquel que me desafía En breve los pozoleamos Por las calles me paseo El día que se me antoja A veces en un convoy Otro día ando a sola Se alistan todos mis plebes Y yo en una blindadona El respeto me he ganado Mi palabra vale oro Y me la sigo ripando Y ando más bravo que un toro Soy del cartel de Tijuana El muletas es mi apodo Carros nuevos y muchachas Pa' mí todo eso es muy rico Pa' los guacos y las armas Soy más cabrón que bonito Lo demás no me preocupa De eso lo arreglo a mi estilo Quiero mandar un saludo A mi compadre tres letras También a toda la clica Que traen la camisa puesta Saben que cuentan conmigo Y yo en mis trayetas Desde lo mal día en mí Chambeo y me divierto Recibo órdenes y ordeno Aunque amanezcan más muertos La muerte a mí no me asusta Hay que gozar el momento Oigamos con eso ¡Muletas!